Un año después, nace Zamora TV, el primer canal para nuestra comunidad, en la cual le deseamos mucho orgullo, felicidad y que siga para adelante. Un año después, el 11 de abril del año 2003, nació este canal, el canal Zamora Televisión, acá en el municipio de Zamora. Fue un día que marcó también historia para este municipio, porque aquí nunca había habido una señal o un canal de televisión como ahora lo tienen. Yo fui una de las protagonistas de ese 2003, yendo casa por casa, mucha gente se burlaba de nosotros, nos cerraba las puertas y nos decía, ustedes están locos. En aquel entonces, nosotros armamos nuestro proyecto y teníamos que recolectar 2.700 firmas, creo, si mal no recuerdo, para que esta televisora, Zamora Televisión, se diera. Fue un año de espera. En el 2003, nosotros iniciamos ese proyecto. En el 2004, nos dan la habilitación. Ya nos dieron el permiso del espacio radioeléctrico. Después de 2004, íbamos constantemente a Caracas para que nos bajaran el recurso, ¿verdad? Para terminar de cristalizar este sueño, hecho realidad hoy día, ¿no? En el 2008, cuando nos bajaron los recursos en el 2008, para adecuar el espacio. Vinieron los equipos, y bueno, hoy en día, desde el 2008. Entonces, desde el 2008, acá, hemos estado transmitiendo. Tenemos el permiso por Conatel para transmitir solamente aquí en la parroquia, pero nosotros hemos ido más allá. Bien sea, es más, hemos llegado hasta Guacamaya, Guacamaya, Magdaleno, la parroquia Augusto Mijares, la parroquia de San Francisco de Asís, y la parroquia de Valles de Tucutunemos, y por supuesto, la parroquia de aquí de Villa de Cura. Bueno, desde aquí, mis más gratos éxitos para Zamora Televisión. Algo muy importante, nosotros estamos aquí, Zamora Televisión, todos los que estamos aquí, estamos gracias al presidente Chávez, porque sin Chávez no hubiesen estos canales comunitarios. Solamente en Revolución se puede lograr esto. Un año después, nace el canal de televisión, el primer canal de televisión comunitario, de aquí en nuestro municipio de Zamora, Zamora TV, del cual yo también formo parte, y que ha sido también una lucha constante de llevar la verdad, la comunicación veraz, pero también junto al pueblo. Yo creo que es un medio alternativo muy necesario para estos tiempos que estamos viviendo, y que no es solo Zamora TV, sino otros medios que están a nivel nacional. Gracias a Zamora Televisión y a otros muchos que existen en el país, que aunque le están haciendo una guerra para evitar que continúe su formación, veraz. Bueno, por mi parte yo los felicito y les pido y les continúo todo el mundo de bendiciones, y a la vez les pediría asesoramiento para que sigan dándonos las herramientas a las personas para que nos incorporemos a este equipo de trabajo, que es un trabajo muy bueno, porque uno aprende a trabajar con el público, y está muy informado de todo lo que está pasando. Un año después, nació esta televisora, esta fundación hermosa llamada Zamora TV, que se ha dedicado a enaltecer todas esas costumbres y toda esa idiosincrasia de nuestro municipio, a través de todos esos hermosos programas y todos esos hermosos eventos que han organizado, con el fin de demostrar todas esas cosas buenas que tenemos nosotros. Entre mis mayores deseos, bueno, espero que sigan creciendo, que la familia de Zamora TV siga expandiéndose, que día a día sumemos más personas y que de verdad podamos hacer un mejor trabajo cada día. Bueno, para Zamora Televisión, ya que está cumpliendo nueve años, bueno, creo que lo más importante sería el desarrollo, porque los inicios han sido muy difíciles, hemos manejado grandes lapsos de tiempo para poder comenzar con esta iniciativa y ha requerido mucho trabajo voluntario de distintas personas que en distintos momentos de la historia de Zamora Televisión han contribuido. Y mi deseo, más que todo, es que se desarrolle a través de esa participación, que más personas se sigan sumando, sigan haciendo suyos los medios de comunicación comunitarios y que no se les olvide lo que pasó en aquellas fechas, que fue lo que motivó que existieran estos medios y por qué es importante que los sigamos teniendo y que los desarrollemos. Que tenga las posibilidades para poder surgir y ser un canal comunitario, un canal de la revolución y seguir adelante, por Chávez siempre. Un año después, bueno, nace Zamora Televisión. Esto como una herramienta fundamental y algo que no se creía con que debía contar el pueblo, que era con esta comunicación alternativa, esta comunicación popular, que realmente hiciera el trabajo de informarle a las comunidades qué es lo que está pasando. Esa es la importancia de que este y otros medios alternativos hayan nacido, de que es romper ese cerco mediático ante estas manipulaciones que tienen los medios tradicionales. Y bueno, mi deseo es que este canal siga creciendo en ese sentido, las comunidades se sigan apoderando de este poder popular, de esta comunicación del poder popular, que es la herramienta más importante que tenemos todos. Un año después, de ese 11 de abril del 2002, nace Zamora Televisión. Hace aproximadamente un año y medio, dos años, estoy compartiendo con ellos que se han convertido en parte de mi familia. Éxitos, muchos éxitos. Sé que vienen cosas buenas, nuevas. Quizás no contamos con el apoyo que merecemos como un medio comunicacional en Villa de Cura, en Zamora, pero el esfuerzo y las ganas de trabajo están aquí. Así que, Zamora Televisión, adelante.